Me siento muy agradecido de acá de Santa María del recibimiento y la respuesta que tengo acá en la comunidad y agradecido de la vida y de Dios que puedo hacer este oficio. Un trabajo artesanal que hay que meterlo todos los días, ¿no? ¿Cómo es un día tuyo en este tipo de elaboraciones? La verdad que sí, artesanal y lleva tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo. Arranco a la mañana, temprano, a las 8 de la mañana arranco, trato de meter lo que más puedo en el día, a poner lo mejor de mí, ¿no? En cada instrumento que hago y poner el corazón, digamos, en él. Porque es una marca registrada la tuya, ya son producciones propias tuyas. Sí, producciones propias, incorporando de a poco el sello característico de Alvaracín Luthier y tratando de expandirme un poco también a través de las redes sociales. Recién conocíamos trabajos que iban a permanecer acá, pero también otros desafíos más osados, ¿no?, de exportar. Sí, 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 sí. Tuve la suerte también de exportar a Estados Unidos, exporté un charanguito eléctrico con lo que me estoy manejando medianamente. Tengo acá otro que se va a Alemania. Y bueno, así, ¿no? También, bueno, dentro del país a Mendoza, Córdoba, he mandado a Tucumán también, Salta. Y de a poco, bueno, vamos tratando de sacar adelante. Bien. Con este tema del aislamiento, obviamente, te complica algunas cosas, ¿no?, esto de poder enviarlo, ¿no? Sí, en estos momentos está paradito. Ya está terminado el instrumento, pero vamos a esperar que vuelva a normalizarse. Esperemos que pronto pase esta pandemia, ¿no?, y poder seguir normal para poder enviarlo. Bueno, y que dice también, ¿te está complicando por ahí tener algunos materiales o tenés stock? Dentro del país, gracias a Dios, hay, digamos, stock, ¿no? Yo tengo mi stock también de madera. Lo importante del instrumento es que la madera esté estacionada. De ahí también el costo, el valor de los materiales. Gracias a Dios tengo materiales para poder producir. Y esperemos que se solucione pronto, porque después de los que importan, digamos, desde Buenos Aires, para que yo pueda conseguir, no se queden sin stock. Bueno, y la parte de la química, de todo lo que tenés allí, digo, esto es el trabajo que vos haces en todas las maderas, ¿estás consiguiendo esto? Sí, y aparte de los lustres, ¿no?, más que nada, se consiguen, se consiguen, hay fábricas nacionales, que para mí habría que apuntar mucho a eso, ¿no?, a dar una mano, retribuir y abastecer nuestro mercado interno, ¿no? Eso es importante para todo, toda nación, poder apostar a lo nuestro. Bien, y volviendo un poquito, ¿no?, al taller en sí, digo, del surgimiento tuyo, Néstor, ¿cuándo comienza la corazonada por comenzar a producir, a armar? Bueno, comienza en el 2012, ya dedicándome de lleno, digamos, a la lutería, ¿no?, entrando. Desde niño me gustó muchísimo la pasión por la madera, ¿no?, poder trabajar la madera, tallarla, cortar madera, comencé armando cruces de madera. Y después, bueno, en el 2012 es cuando me doy con la escuela de lutería de Tucumán en la Facultad de Arte y comienzo este hermoso oficio que creo yo que voy a seguir hasta que me muera, ¿no? El sueño comenzó ahí, estuve dos años, hice un curso de construcción de guitarras en San Miguel de Tucumán, hice mi primer violín y después, por circunstancias de la vida, tuve que cambiarme de escuela y venir a la escuela de lutería de Cafayate. Ahí me egresé, fueron tres años más que estudié ahí y feliz, ¿no?, feliz con muchas amistades que pude hacer en Cafayate y enriquecerme, ¿no?, también en la construcción. Ahí aprendí a hacer charangos en Cafayate, porque en la Facultad de Tucumán enseñan más a la música orquestal, a los instrumentos de orquesta, violín, viola, chelo. Y Cafayate está más a lo popular, charango, guitarra y violín también. Así que, bueno, me especialicé en Cafayate. Pero también influenciado un poco por la tradición familiar de la música, del cantante, que de hecho también lo representan ahora ustedes, con el grupo de ustedes. Sí, ¿no?, desde mi abuelo querido, que hizo que la familia tenga este gusto por la música, ¿no?, la pasión y seguir creciendo, ¿no?, así como yo también tengo mis primos que se especializan en diferentes ámbitos de la música. Bueno, lo mío es la lutería y también, ¿no?, el canto, amo cantar. Este, bueno, tengo el grupo Zapicuna, que estamos saliendo adelante también, tratando de mostrar también lo que hago, digamos, con los instrumentos que tocamos. Muy agradecido por eso. ¿Tenés tu propia producción, guitarra, o es adquirida o comprada? Tengo mi, tengo comprada, que me la regalaron mis padres en su momento, pero tengo construcciones propias también, construcciones propias, charango, guitarra, con lo que tocamos. ¿Y gusta cómo suena? Me encanta, me encanta, me encanta. Este, lo que sí siempre se trata de conseguir buenos micrófonos para que el instrumento te responda, digamos. Y lo demás ya lo encargamos acá en el taller. Bueno, acá está algo fundamental, ¿no?, tu papá, tus viejos, que me imagino que también es un motivo para seguir, para continuar en esto, la música, la parte artística, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, dentro de lo que es lo artístico, mi mamá fue la que nos dio el nombre, digamos, al grupo. Así que seguimos el legado de ella y mi papá también, ¿no? La familia de él es la que siempre nos orientó y el que siempre quería que cantemos, ¿no? El que nos incentivaba a cantar en los asados, que comíamos. Así que ellos siempre van a estar presentes. Bien. Bueno, ya como para ir finalizando, ¿no? ¿Qué significa hacer un luthier? Producir, trabajar con la madera y elaborar instrumentos. Bien. Bueno, luthier venían de... Es un vocablo francés que significa luth y venía de laud, ¿sí? Y antiguamente se llamaban lauderos, ¿no? Lo que construían solamente laud. Y después este adjetivo, si se puede decirlo, se fue creciendo y englobando hacia todo. Hoy en día luthier, hay luthier de todo tipo. Luthier de percusiones, de bombo, luthieres de piano, luthieres de guitarra, luthieres de charango. O luthieres que se dedican a hacer diferentes instrumentos también. Ser luthier para mí es un don, es un privilegio de Dios. Y bueno, que me siento realmente agradecido de poder hacer esto. De construir y dar sonido a la madera. Es algo único. Y bueno, que me siento realmente agradecido de poder hacer esto.